Música 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 1 a 7, Sergio! 1 a 7! 1 a 7! 2 a 7! 2 a 8! 1 a 7! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡A bellos! ¡Bien, baja la espalda! ¡Buena, grita! ¡Bien, caída! ¡Bien, caída! ¡Bien, caída! ¡Va, caída! ¡Dónde está el de Liza! ¡Se está la camiseta de naranja! ¡Bien, belita! ¡Déjame el de Listas! ¡Déjame el de Listas! ¡Déjame el de Listas! Venga, voy. ¡Venga, fuerte, hombre! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, al cabo! ¡Venga, voy! ¡Venga, fuerte, hombre! ¡Venga, salud! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, vamos! ¡Venga, cabra! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Horga, Years! ¡ittelúmena, Tejoni! ¡ ..ifuerte! ¡Vete! ¡Fuerz! ¡No puede, hayan patas! ¡No! ¡LYES! ¡Eye un dialogue! ¡Fuerte! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!